Hola que tal amigos, nos encontramos aquí con Richie Briceño en esta octava edición de Expo Eventos donde tuvimos la oportunidad de Richie de verte modelando y de verte cantando que le puedes decir en este caso a Edwin Rubio como organizador principal de Expo Eventos Pues un poquito, yo venía aquí nomás a de visita y cuando me vieron a la raza con mi equipo de trabajo me dijeron Richie que te queremos para modelar a este evento y dije bueno a ver qué pasa es mi primera vez como modelaje porque nunca lo había experimentado y pues ver a todos los chavitos a lo que se dedican, al modelo y a los bailes y yo no tenía experiencia en esto, yo tenía otra cosa y ya después me vieron y pues dijeron bueno ya que canto una canción y pues ahí estamos pero fue un agradecimiento a la Expo y a Goodwin Rubio y a toda su gente de trabajo y a todas las personas que me trataron de maravilla, fue difícil un poquito porque pues todos saben que no me dedico a modelar pero tratamos de tomar por lo mejor posible lo cuento y más serio o sea en el modelaje pues es serio y en lo otro pues ya saben que pues a lo que me dedico y pues órale y pues ahí van a ver videos donde estoy modelando junto con los otros chicos porque pues un modelaje no solamente se ve a los artistas sino a nosotros, a los mismos chavos porque cuando fuimos unos 27 artistas pues fuimos a través de, pues los trajes fueron patrocinados por diferentes marcas ¿verdad? y pues no sé, yo no supe ni dónde era mi marca de mi traje pero ahí estuve modelando esta marca y a ver si lo comparto y pues en mi página y pues un agradecimiento a Expo Unclova y a Edwin del grupo Wicked Ok, muy bien, bueno pues vamos a ver precisamente la participación de Richie en La Pasarela modelando un traje azul precioso y también pues cantando a ella le gusta tequila para sanar las heridas No le gustan que le hablen de amor Menos que la doñe A ella le gusta tequila Para sanar las heridas No le gustan que le hablen de amor Menos que la doñe A ella le gusta tequila Para sanar las heridas No le gustan que le hablen de amor Menos que la doñe Tengo que conmigo Y me siento en el sentido Ella es la chapía fotón peligro Como ahora porque ya es Mía, 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 mía Mía, 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 mía Ella es la llamadora La directora Nos huele fantasía A ella le gusta el tequila para sanar las heridas No le gusta que le hablen de amor menos que la domina A ella le gusta el tequila para sanar las heridas No le gusta que le hablen de amor menos que la domina ¡Arriba la expo! ¡Global! Gracias Un saludo para Ángel Cánchez y a toda la raza Elwin, gracias por invitarme a cantar y a modelar estos lindos de espalda como en mi historia ¡El aplauso para Richie! ¡Échale Richie! ¡Y esa no porque me dejo Richie! ¡Arriba! ¡Arriba los bailarines! Desde hoy He prohibido mis sentidos El mirado de ti Me muevo en la cara Me equivoco que Me hiciera quererte Antes que Ya no tenga remedio Si mi vida La dejara mi suerte Mi camino Será un cementerio Y lloraré Hasta lograr Y algún día Ya no te vuelva a recordar Ya no te vuelva a recordar Yo no te vuelva a recordar Ya no te vuelva a recordar Ya no te vuelva a recordar Ya no te vuelva a recordar Esperamos próximamente volver a verte Un agradecimiento nuevamente A ExpoEventos y a Edwin Rubio Un saludo a Edwin Rubio Y a Wiken Un saludo a ExpoEventos Vengan aquí y contraten sus eventos Muy bien, viene la novena edición. Soy Ernesto Cifuentes, soy Coaula David Arellano en las cámaras.